Este mercado de verano, a pesar de la crisis, sin duda es uno de los más históricos del fútbol. La llegada de Messi al Parque de los Príncipes al parecer no será el único gran movimiento de verano. Todo indica que Cristiano Ronaldo quiere marcharse de la Juventus y lo haría al vicecampeón de Europa, al Manchester City de Pep Guardiola. El diario ASA asegura que hay acuerdo entre el equipo inglés y el jugador. El acuerdo es de 15 millones de euros por temporada y un contrato de dos años, es decir hasta el 2023. Todavía faltarían detalles por resolverse pero el acuerdo sería inminente y no representaría ningún problema en la operación. Para que el fichaje de Ronaldo se concrete falta el acuerdo del City con la Juventus. Aquí es donde todavía hay dos detalles importantes. La Juventus quiere 25 millones por Cristiano o también ha pedido a Gabriel Jesús como trueque. El City no quiere desembolsar nada porque sabe que Cristiano es jugador libre el próximo año pero sí estaría dispuesto a ofrecer a Sterling como moneda de cambio, más no a Gabriel Jesús que Guardiola lo ha declarado como intransferible. Lo que es seguro es que Cristiano Ronaldo quiere salir sí o sí de la Juventus. El proyecto no le convence y quiere ser parte de un proyecto que le garantice pelear por la liga de campeones. El PSG se ha armado hasta los dientes y Cristiano sabe que en el City podría hacer guerra a su archirrival de siempre, Leo Messi que está en el mejor equipo ahora mismo. El objetivo de Cristiano es que la Juve y el City lleguen a un acuerdo antes del fin de semana ya que no quiere jugar el sábado ante el Empoli. Como lo dijimos acuerdo entre el City y Cristiano ya estaría, solo faltaría llegar a un acuerdo con la Juventus para volver a ver a Cristiano Ronaldo en la Premier League.